De todos se ha sabido que el precio del petróleo no es precisamente el mejor compañero de viaje para el sector de las aerolíneas por el impacto directo en la cuenta de resultados del encarecimiento del precio del combustible. Pero como siempre decimos, nos limitamos a analizar el precio, que es la única variable que recoge toda la información que tiene el mercado en tiempo real. Y el precio nos dice que IAG está muy fuerte, de hecho este martes marcaba 9 máximos de todos los tiempos en los 7,98-80 euros ajustado por dividendos. Las subidas de las últimas sesiones han sido muy verticales y ello deja la puerta abierta que en el corto plazo existamos a una pequeña fase correctiva o de ajuste de las alzas previas. Sería bueno, para mayor confirmación del movimiento, que el cierre de la vela semanal se situara por encima de los anteriores máximos anuales en los 7,94-20 euros con holgura.